Durante el proceso electoral ordinario 2024, el Estado de Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes de violencia política, mismos que podrían agravarse conforme se acerca el día de la elección, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano del Estado. En el reporte, el observatorio destaca que en Chiapas se han registrado 68 sucesos relacionados con violencia política en el periodo que comprende de septiembre de 2023 al 2024, con un incremento del 214% entre 2018 y 2023. Durante este periodo en Chiapas, cinco actores políticos han sido asesinados, 25 han denunciado ser víctimas de algún delito o intimidación. El 85% de estos hechos han sido perpetrados con armas de fuego. Es uno de los hallazgos tal vez más importantes del reporte, es que pudimos observar que Chiapas entonces está atravesando por el año electoral más violento de su historia. Cuando hablamos de violencia política, específicamente para este reporte hicimos una definición operativa. La definición operativa es toda la violencia que se ejerce con la finalidad de cooptar, influir, transformar, trastocar el panorama político de un territorio para controlarlo. El reporte del observatorio también destaca los casos de ataques a funcionarios, como el secuestro de tres encuestadores de Morena y homicidio de dos de ellos. Son un tema de violencia política y los estamos nombrando así porque dentro de esta definición estamos hablando de ataques, puede ser de crimen organizado o puede ser de otros actores que hayan recibido personas candidatas, personas aspirantes a alguna candidatura, personas funcionarias, incluso ataques a instituciones. Aquí no los hemos tenido, pero en otros lugares sucede que tiran una bomba en el PRI municipal o tiran una bomba en la oficina morena, personas funcionarias también. Entonces en ese sentido catalogamos estos crímenes como el secuestro de los 16 miembros de la Secretaría de Seguridad o el asesinato de las tres personas funcionarias de seguridad en Berriozábal como violencia política. El Observatorio Ciudadano de Chiapas propone la elaboración de mapas de riesgo electoral. Hacen esto algunas de las recomendaciones que recogemos de las organizaciones expertas que han dado sentimiento a esta problemática y otras que proponemos desde lo local, es elaborar mapas de riesgo electoral que se sitúen a nivel muy local en el caso de Chiapas y que sean compartidas, compartidos con el IFC, con el INE, con las instituciones vinculadas y por supuesto con las instituciones de seguridad, que permitan tomar decisiones más informadas, que permitan hacer protocolos de seguridad atinados y que protejan a las personas que están participando en el proceso electoral. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!